Soy Ibania Pineda y egresé de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética en el año 2016. Actualmente soy Magíster en Nutrición con mención en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana y me desempeño como consultor de asuntos regulatorios en alimentos y bebidas de diversas empresas nacionales y transnacionales. Considero que la formación humanística y académica que me brindó UNIFE me permitió diferenciarme de otros estudiantes y egresados de diferentes universidades. Ese diferencial fue el que me ayudó a mí a insertarme rápidamente en el mercado laboral y poder ascender en corto tiempo. Los nutricionistas egresados de UNIFE tenemos la capacidad de desempeñarnos en diferentes áreas que tiene esta ciencia siempre con principios éticos y morales. Mi sugerencia para todas las estudiantes de nutrición es que busquen desde ahora sedes donde puedan hacer prácticas pre-profesionales, ya que esta experiencia que se gana haciendo prácticas nos va a ayudar más adelante a definir en qué área de nutrición nos queremos especializar o en qué área nos vamos a desempeñar una vez que egresemos. Y mi segunda recomendación es que no se queden solo con la información que vemos en las aulas. Es importante investigar por nuestra cuenta y de esta manera incrementar nuestros conocimientos.